Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos a esta segunda jornada del Seminario Internacional de Formación Práctica e Innovación y Mejoras de la Formación Práctica en la Formación Inicial Docente, Desafíos, Tensiones y Proyecciones. Estamos muy contentos de iniciar esta segunda jornada que ha traído a distintos expositores con temas muy interesantes. Bienvenidos a este segundo día de nuestro Seminario Internacional. ...inicial docente de la Universidad Católica de Maule, proyecto dependiente de la Vicerrectoría de la UCM. Bueno, contarles que el programa, en esta jornada, el programa va a ser enviado por el chat para que ustedes los puedan descargar y lo puedan leer, revisar, saber de los horarios. Para hoy tenemos contemplados seminarios y talleres, al igual que ayer. Y también contarles que la jornada también considera traducción simultánea, donde ustedes pueden ir abajo en sus pantallas donde aparece la palabra interpretación, donde hay como un mundo, y ahí ustedes seleccionan el idioma que quieren escuchar. Puede ser español o inglés, de acuerdo al idioma que manejen. Muy bien, entonces, al final, importante también mencionar que va a haber un espacio de preguntas, así es que ustedes pueden empezar a enviar sus preguntas una vez que empiece el expositor, nuestro académico, a hacer su presentación. Al final vamos a revisar todas algunas de las preguntas considerando el tiempo. Y bien, ahora, una vez ya entregados algunos datos técnicos, voy a presentar la conferencia. Esta conferencia se llama Tendencias y prácticas disruptivas en la formación inicial docente. Está a cargo del doctor Carlos Marcelo. Carlos Marcelo, les cuento, que es doctor en Educación por la Universidad de Sevilla, España, y académico de la misma universidad. Sus áreas de interés son didáctica y organización educativa. Dejamos entonces al doctor Carlos Marcelo con esta interesante conferencia. Hola, buenos días. Muchas gracias, Carolina, por esta presentación. Y también buenos días a todas las personas que están presentes. Les hablo desde España y, bueno, pues motivado por el virus no podemos vernos directamente. Así que les mando un cordial saludo y espero que todos estén bien. Bueno, pues voy a compartir mi presentación porque es la que nos va a orientar en el desarrollo de esta intervención en la que pretendo compartir con ustedes algunas ideas y algunas elementos disruptivos que pueden dar sentido a salir de algunas características que ha tenido la formación inicial docente. Yo parto de un primer concepto y es el del concepto de encrucijada. Me parece que no solo ahora, no solo motivado por la pandemia, sino desde hace ya bastante tiempo, se ha percibido la formación inicial docente como un espacio en donde hay inseguridades y en donde sabemos que hay muchos caminos por donde podemos ir y que a veces tomamos el camino erróneo, pero en muchas ocasiones notamos que la formación inicial docente se caracteriza por el no tomar decisiones, es decir, por permanecer tal como está este señor aquí delante, viendo y decidiendo hacia dónde vamos. La formación inicial docente tiene toda una tradición en los distintos países. Afortunadamente con Chile he tenido cierto contacto e incluso me puedo remontar al primer plan FIT en el cual el ministro Arellano pues puso en marcha esta iniciativa para intentar que la formación inicial docente en Chile mejorara. Lo mismo ha pasado en otros países. Sin embargo, si miramos atrás, y esto puede pasar en Chile y pasa también en España, vemos que hay luces y sombras. Hay algunos elementos que siguen presentes y que caracterizan, creo, la visión que podemos tener hoy día de la formación inicial docente y van a dar sentido también a las propuestas que voy a ir haciendo en relación a qué elementos pueden ayudarnos a reconfigurar esta situación que la formación inicial docente tiene. Hay una situación en la cual, como decía, la formación inicial siempre está tensionada. Por supuesto que también la formación, el desarrollo profesional docente también, por supuesto que también los programas de inducción a la docencia están, pero me parece que si vemos todo el trayecto de la formación docente, el componente más complejo, porque en él conviven diferentes culturas, diferentes tradiciones, y con diferentes tiempos de reforma y de innovación, es el de la formación inicial. Algunos argumentos en relación a lo que venía planteando. Punto uno, observamos que hay un hecho en algunos países que llama la atención hacia... llama la atención de la sociedad y también de la administración, es decir, de quien hace política educativa, que, bueno, pues muestra algo que es preocupante. El descenso y la falta de atractividad de la atracción de la profesión docente y, lo que es más difícil de entender, el abandono tan alto que se da en algunos países, sea en Estados Unidos, por supuesto también en Chile, en Israel, en Holanda, en Bélgica, países en los cuales no consiguen hacer que sus docentes se instalen en el sistema educativo. En parte tiene que ver con las condiciones que la sociedad proporciona a la docencia, no solamente en cuanto a prestigio social, sino en cuanto también al apoyo al profesional, tanto entendido desde su autonomía como entendido desde sus condiciones de trabajo. Pero este es un hecho que, como digo, en algunos países llama la atención y se mira a la formación inicial docente para ver en qué medida podemos trabajar para que esta alta tasa de deserción minore. En alguna medida también se ha visto, y la OCDE en algunos de sus informes así lo planteaba, que, puesto que era tan difícil cambiar la formación inicial docente, más convendría invertir en la inducción a los nuevos profesores, porque seguramente con una buena inducción fuéramos capaces de asentar mejor a los docentes en sus espacios de trabajo y que no haya ese abandono. Se mira la formación inicial docente, pero principalmente se mira a las universidades, porque, aunque en América Latina existen también los institutos superiores de formación docente, la formación inicial docente se ha convertido en formación universitaria. Y esto ha tenido elementos positivos, pero también ha tenido elementos de desgaje, como ahora comentaré, de la práctica de la educación, de la práctica de la enseñanza. Y ahí hay una enorme crítica a las universidades, por no ser capaces de transformarse, por incorporar a la formación inicial docente las mismas estructuras curriculares que están utilizando para la formación de cualquier otro profesional. Bien, y ahí hay un elemento crítico que nos destaca, como decía, esa crítica a las universidades en el sentido de ese divorcio entre la teoría y la práctica. Bien, cuando la formación inicial docente deja de estar ligada a las escuelas de magisterio, a los institutos de formación y se liga a la universidad, inevitablemente se ha producido una desmembración entre el conocimiento profesional, de tal manera que hay un conocimiento proposicional basado en las teorías, en las asignaturas, y por otra parte hay un conocimiento práctico que queda desligado de la acción, desligado del componente curricular. Y la vuelta a la práctica es quizás uno de los elementos que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de mirar y de revisar la formación. Esta vuelta a la práctica también está suponiendo una crítica a la formación inicial. La formación inicial dialoga poco en la universidad, dialoga poco con lo que ocurre en los centros educativos, dialoga poco con lo que ocurre en las escuelas, dialoga poco con lo que ocurre en los espacios en los cuales nuestros estudiantes hacen prácticas y aprenden la práctica de la enseñanza. ¿Y esto por qué? Bueno, pues si miramos y hacemos un análisis de cuál es el currículum, cuál es la estructura curricular para la formación de los profesores, vemos que en muchos países, países que no han hecho reformas en la formación inicial, la formación inicial se compone por una malla curricular muy extensa de asignaturas fragmentadas y con poca integración, en donde por una parte va el conocimiento de contenido, por otra parte va el conocimiento pedagógico o psicopedagógico, y por otra parte al final va las prácticas. Y parece que hay un elemento tan difícil de cambiar en las estructuras curriculares que hacen que la formación inicial tengamos que entenderla, pues bueno, pues como una estructura con muchas dificultades de cambio, porque las inercias hacia la tradición, las inercias hacia la falta de diálogo y de integración entre los componentes curriculares y los componentes prácticos hacen que la formación sea vista como, bueno, pues una formación que aporta contenidos, aporta conocimiento, pero no ayuda al estudiante cuando se enfrenta a situaciones de la práctica, a saber entenderla, comprenderla y dar respuesta a las necesidades que haya, no digamos ya transformarla. Además también hay una escasa, y debería de haber mucha más, puesto que la formación inicial docente es formación universitaria, se nota una escasa relación entre la docencia y la investigación. Es decir, hay escasa investigación acerca de cómo se aprende a enseñar. Por supuesto que hay muchísima literatura en algunos países, por supuesto que en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, en Europa, pero la investigación no forma parte del trabajo que realizan los estudiantes como parte de su formación profesional. Es decir, el docente no tiene, en general no tiene esa cultura de entender que su trabajo tiene que estar basado en evidencias y la investigación tiene que ser, y los resultados de la investigación, tanto diseñada por el propio docente como por la investigación publicada por otros investigadores, siempre debe de alumbrar su práctica. No nos pasa como pasa en otras titulaciones, como por ejemplo, les pasa en medicina, en donde no hay médico que no lea artículos de investigación cada semana y que no busque la orientación de su práctica en la evidencia. Yo creo que ahí fallamos, sobre todo porque no intentamos aportar a nuestros estudiantes, a nuestros futuros profesores, la necesidad de plantear la duda, la pregunta, que requiere investigación, que requiere la reflexión y el análisis de la práctica, pero un análisis no casual o circunstancial, sino un análisis basado en procedimientos y basado en una sistemática que es la que la investigación aporta. Por otra parte, también nos pasa en la formación inicial, nuestros formadores tienen diferentes perfiles, hay diferentes tipos de formadores. Está el formador de materias específicas, está el formador de pedagogía, pero también tenemos a los profesores de los centros educativos que también son formadores, con los cuales se dialoga poco. Y esa cultura de la colaboración entre los formadores de la universidad y los formadores de los centros educativos, para mí, y la investigación se lo muestra, presenta diferentes valores, diferentes formas de dialogar, diferentes narrativas, diferentes maneras de recompensar. Para el formador que está en la institución universitaria, bueno, pues gran parte de su progreso en la carrera tiene que ver con la investigación que publique, con la investigación que desarrolle. En el caso del profesor que está en el centro educativo, el progreso en la carrera tiene que ver más con el interés por su desarrollo profesional y por la mejora de su enseñanza. Y ya por último, también, de cara a plantear un poco cómo se ve. Por supuesto, es un dibujo el que estoy haciendo a grandes trazos, que seguramente requiera una mirada mucho más pormenorizada, pero que si después hay preguntas podemos profundizar. También un elemento que no es menor, pero que ha saltado y se ha puesto de manifiesto debido a la pandemia. No es que las tecnologías deban ser el elemento crucial y fundamental en la formación inicial docente. No es así, no soy de los que creen que ahora todos al internet y todo debe ser tecnología. Pero está claro que las tecnologías digitales, porque tecnología ha habido siempre en la formación del profesorado, las tecnologías digitales ayudan a mejorar los procesos de enseñanza siempre y cuando el docente enriquezca sus recursos, enriquezca sus procedimientos de trabajo con los estudiantes. Y ahora que ha habido un momento en el cual la pandemia ha impedido el contacto físico y hemos tenido que estar trabajando utilizando las computadoras, nos damos cuenta, no ya tanto de que no sabemos aprender la computadora, sino que enseñar a través o mediado por tecnología requiere competencias que hemos debido de adquirir, que a lo mejor hemos podido incorporar en algún momento porque hemos hecho algún taller, pero que cuando nos hemos puesto a la práctica real nos hemos encontrado que no estábamos muy bien preparados. Y creo que ese es un sentir común de la mayoría de los docentes universitarios y seguramente también por parte de los propios estudiantes. Estudiantes que se han visto desatendidos, estudiantes que se han visto abandonados, estudiantes que se han visto que cuando se incorporaban a la relación con el docente, el docente pues le hablaba a la pantalla y no había otro diálogo pedagógico que no fuera la transmisión a la pantalla, sabiendo que la pantalla, el aprendizaje en línea requiere formas de comunicación con los estudiantes diferentes. Junto con esto y como consecuencia de todo lo anterior, hemos ido viendo que las inversiones públicas en formación inicial se han ido reduciendo. Se han ido reduciendo seguramente porque el sector privado ha visto una posibilidad de incorporación de negocio, digámoslo así, en un sector en el cual hay por una parte desafección y por otra parte necesidad de mejora. Y así han aparecido rutas alternativas a la certificación, de las cuales después voy a hablar, rutas alternativas que ya hacen el bypass a la universidad. Es decir, que están mostrando que la universidad en algunos países, puesto que no está dando la respuesta que se requiere porque, bueno, no ha cambiado y no se ha adaptado, la universidad deja de tener importancia y seguramente el centro educativo, muchos centros educativos en algunos países se están transformando en centros no solamente educativos en escolaridad no obligatoria, sino también en centros de formación de docentes. Bien, ante esta situación, bueno, cuáles están siendo algunas prácticas o hacia dónde hemos ido trabajando para ir en la medida de lo posible cerrando esta cremallera que aparece ahí en la diapositiva, en donde unamos los dos mundos, unamos esos dos mundos a los que la profesora Sharon Feynman hace ya muchísimo tiempo se refería al mundo de la universidad y el mundo de la escuela, el mundo de la teoría y el mundo de la práctica. No hay una sola respuesta a este intento. Sí está habiendo, bueno, pues, y no es nuevo o reciente, sino que está habiendo esfuerzos por intentar que la formación del profesorado mejore y que consigamos que los docentes cuando van al aula, cuando van a la escuela, tengan las herramientas suficientes como para comprender y leer lo que está pasando y además también poder reaccionar y desarrollar un poco su visión como docente. Bueno, como decía, uno de los elementos fundamentales que caracteriza a la formación inicial y que ha sido elemento de crítica no solamente por la sociedad o por los propios docentes que están en ejercicio, sino también por los propios estudiantes, tiene que ver con el currículo o, si se quiere, cómo empaquetamos el conocimiento y cómo transmitimos el conocimiento que estructura la formación docente. Hemos estado acostumbrados, como decía, a distintos tipos de formación. En este trabajo, en este esquema que ponen los autores Kitchin y Petrarca, destacan cómo, si uno analiza las distintas mallas curriculares en la formación inicial docente, ellos destacan tres enfoques o tres énfasis. Diríamos que el énfasis hegemónico sería este que pongo aquí, en el cual el término teoría puede ser un término, digamos, que puede ser matizable, pero tiene que ver con lo que llamamos conocimiento proposicional. Es decir, un conocimiento al cual el profesor en formación se acerca, lo estudia, lo aprende, se examina, pero cuando va a la realidad del aula, difícilmente lo utiliza, porque ha sido un conocimiento descontextualizado. Y además también poco integrado. Cuando el estudiante de prácticas, el estudiante de formación inicial va a una escuela de primaria o de secundaria, no se encuentra a la psicología o no se encuentra a la didáctica o no se encuentra a la pedagogía social. Se encuentra a niños que quieren aprender. Y los problemas de aprendizaje son problemas integrados. Hay, ha habido otros esfuerzos, y en esta línea van algunos desarrollos, de darle la vuelta, que la teoría no sea lo importante, pero que lo importante sea la práctica y aprender la práctica. Aprender la práctica lleva a aprender competencias, a aprender habilidades, a aprender rutinas, a aprender a enfrentarse con problemas concretos. Y se ha hecho, sobre todo, énfasis en equipar al docente para que tenga, pues, recetas, si se quiere, para que cuando tiene un problema de disciplina sepa qué hacer, cuando tenga un problema de falta de motivación de los alumnos sepa qué hacer. Bueno, pues, ese énfasis ha sido mayor en el componente práctico. Y, por supuesto, el componente de reflexión ha estado, pues, presente desde la época de, bueno, en donde escribió John Dewey cuando hablaba en su libro de cómo pensamos. En aquella época ya se empezó, él habló de la reflexión como elemento crucial para el aprendizaje a través de la experiencia. Y, más recientemente, con Donald Schoen y todos los trabajos que después se han venido desarrollando. La reflexión como elemento necesario e imprescindible. También la reflexión como objetivo principal de programas de formación inicial docente. Y hemos tenido muchas reformas de los programas de formación en los cuales, digamos, que el elemento crucial era la reflexión. Pero es verdad también que, para reflexionar, hay que tener también un componente de maduración cognitiva que no solamente lo da la teoría, sino también lo da la experiencia. Y, a veces, se esperaba que el profesor en formación llegara a reflexionar desde un punto de vista crítico y seguramente le faltaban elementos para llegar a integrar adecuadamente esa reflexión. Bueno, ha habido programas de formación inicial que han destacado elementos. ¿Cuál es el avance que se está intentando hacer? El avance que se está intentando hacer es entender que, si en la formación inicial docente hay contenidos que tienen que ver con diferentes elementos, el profesor tiene que saber la materia que enseña, evidentemente, porque si no comprendemos en profundidad la materia que enseñamos, la matemática, la lengua, la historia, si no somos unos especialistas en la materia que enseñamos, pues nuestra calidad de aprendizaje va a ser menor. Y eso también la investigación lo muestra. Como profesores que dominan la materia, frente a otros que no lo dominan, la manera de enseñar es distinta, el número de preguntas que hacen es distinta, la calidad de las respuestas a las preguntas que hacen es distinta, etc. Pero hay otro componente que también está, que se llama el componente pedagógico. Este componente pedagógico que lo configuran todas las materias que tienen que ver con el enseñar y con el aprender. Pero también hay otro componente que tiene que ver con los estudiantes, los alumnos, quiénes son, cómo se desarrollan, bien sean estos alumnos en educación inicial, en primaria, en secundaria o en técnico profesional o incluso en la universidad. Tenemos que conocer al alumno no solamente cómo aprende, sino también cómo se desarrolla. Hay un componente fundamental en la formación inicial que después veré que tiene que ver, que hay que destacarlo más, que tiene que ver con el desarrollo de la identidad del docente que se está formando. Esa identidad que durante mucho espacio de tiempo ha estado ahí oculta, en donde no se ha tratado como un elemento objetivable, tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí y tiene que estar como un componente añadido. La formación inicial forma además también para que el profesor que está aprendiendo conozca el contexto de la escuela. Ese contexto tiene que, porque es importante, no es lo mismo, bueno, pues aprender en una escuela, perdón, enseñar en una escuela vulnerable, en una escuela municipal subvencionada o en una escuela privada o en una escuela pública. En definitiva, el tipo de escuela nos va a decir mucho en qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Bueno, pues conocer el contexto forma parte. Y por último, podrían haber más elementos, ¿verdad? Pero tiene que ver con las tecnologías digitales. Bueno, ¿la evolución cuál ha sido? Desde esta fotografía que les pongo aquí, en donde para mí que en gran medida estos componentes se forman y se enseñan de manera aislada, la evolución que estamos teniendo es que tiene que haber un diálogo y una integración de los diferentes componentes que forman parte de la formación inicial docente. Y esto se hace en base a qué. Hay una tendencia en la que se llama las core practice, elegir prácticas integradoras que representen la integración del contenido que se enseña con la forma de enseñar ese contenido, con el apoyo tecnológico para ese desarrollo de ese contenido, es lo que se llama el pedagogical content knowledge, el conocimiento pedagógico del... Pedagogical content knowledge y el tecnopedagogical content knowledge, es decir, el conocimiento del contenido que se va a enseñar, pero enriquecido con tecnología. Y además también a través de casos o de contextos situados que permitan que este conocimiento se aplique a alumnos determinados, es decir, en donde se describe en el caso los alumnos que se están enseñando y el contexto de esa escuela. Bueno, pues esta idea de generar espacios en los cuales los estudiantes tengan que integrar a través de procesos de simulación, a través de procesos en los cuales van vinculados a lo que se llama, bueno, AVP o aprendizaje basado en problemas. Esta es una tendencia que puede ayudar a superar esa fragmentación de las materias en conocimientos que después al alumno, cuando va a la práctica, le toca integrar. Es decir, no retrasar la integración del conocimiento al momento del trabajo en el aula, cuando va el alumno a las prácticas, sino que la formación inicial sea un espacio en donde se produce esa integración en torno a qué? En torno a ciertas prácticas que solo se seleccionan como importantes, prácticas que tienen que ver con gestión del aula, prácticas que tienen que ver con el inicio de la clase, con el cierre de la clase, prácticas integradoras que además también requieren el proceso de simulación. Bueno, pues con esto enmarco esta primera idea de cómo se está trabajando y de qué manera podemos superar esa fragmentación que los programas de formación del profesorado han venido teniendo. ¿Qué otro elemento podríamos hablar para hacer que la formación inicial docente se acerque más a aquello que necesita un docente? Y tiene que ver con algo que comentaba anteriormente cuando hablaba de que la formación inicial docente está en la universidad, pero la investigación no forma parte estructural de la formación del docente. Y así, pues, llamo la atención sobre estos elementos que tienen que ver con la necesidad de imbuir a nuestros profesores en formación de asumir que la investigación forma parte de su ADN como profesionales. Y aquí vuelvo a poner el ejemplo de la medicina. Ese ejemplo en donde, bueno, pues, la profesión médica entiende que la investigación forma parte de su quehacer cotidiano para tener un conocimiento actualizado. Es cierto también que cierta parte de la investigación que se publica, la manera de publicarla requiere una cierta comprensión, sobre todo cuando se utilizan desarrollos estadísticos bastante más avanzados. Pero lo que me refiero es lo siguiente. Países como Finlandia, como Francia o como Alemania, han llamado la atención a la necesidad de que los profesores que se están formando, como parte de su formación, tienen que desarrollar proyectos de investigación en algunos casos individuales y en otros casos, digamos, en equipo de investigación, de tal manera que se hagan preguntas sobre la realidad. Eso no es nuevo hacernos preguntas. Lo que sí es nuevo es transformar la pregunta en un procedimiento que requiera la toma de datos, que requiera el análisis de datos, que requiera la reflexión sobre ese dato y que requiera, por último, las conclusiones. Y eso hace que seguramente el docente vaya avanzando hacia un tipo de docencia o hacia un tipo más que de docencia de cultura profesional docente, que creo que es en donde fallamos principalmente. Una cultura profesional que, digamos, que no cuestiona lo que hace y que entiende que con lo que ya sabe le vale como para sobrevivir en la complejidad del mundo actual. Es evidente que los cambios que se han producido en este año y medio de pandemia han demostrado a muchos docentes que esa zona de confort en la que estaban, en donde más o menos iban sobreviviendo, puesto que habían adquirido unas ciertas competencias como docentes, esas competencias que le permiten sobrevivir, pues se han dado cuenta que no, que el teatro ha cambiado, que el escenario ha cambiado y que ellos no se encontraban preparados seguramente por esa tendencia a la estabilidad. No voy a insistir a darle otros calificativos, pero es esa idea. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestros estudiantes asuman la necesidad del aprendizaje a lo largo de toda la vida, del aprendizaje continuo, de la necesidad de reflexionar sobre lo que hacemos? Ese aprendizaje, ese cambio, tiene que hacerse a través de imbuir al docente de la necesidad de estar continuamente preguntándonos, haciéndonos preguntas. ¿Qué es lo que hace cualquier investigador? Cualquier investigador se hace preguntas y contesta esa pregunta no con creencias, sino con evidencias. Y esa manera de entender la formación está generando ciertos resultados positivos en estos países a los cuales me he referido anteriormente. Bueno, otro elemento importante que llama la atención en la formación del profesorado y también sobre el cual se habla en este seminario, tiene que ver, bueno, pues con la invisibilidad de lo emocional y con la excesiva visibilidad de lo cognitivo. Bueno, pues es cierto y sabemos que las emociones no forman parte de la... Bueno, pues evidentemente no del currículo, porque si uno revisa las mallas curriculares y analiza el listado de competencias, aprender a gestionar emociones, pues no suele aparecer como una de las competencias básicas y prioritarias. Y nos damos cuenta que gran parte del abandono precoz de los docentes en la enseñanza se debe a la dificultad de sobrevivir a situaciones altamente tensionadas en lo emocional, altamente exigentes para los docentes. Entonces, aquí ha habido ya algunos trabajos anteriores y el profesor Fred Cortagen, al que voy a hacer referencia, ya ha venido manifestando la necesidad a través de lo que él llamaba, bueno, pues ese modelo de cebolla, en donde hemos hecho demasiado hincapié en el análisis de las conductas y el enfoque de las competencias, que las personas adquieran competencias. De alguna manera también hemos hecho a los estudiantes reflexionar sobre sus creencias y también ahí la investigación, los estudios hace ya algunos tiempos del profesor Ken Seigner, pues ya nos decía cómo las creencias son muy difíciles de cambiar en la formación docente. Bueno, pues de alguna manera también nos hemos acostumbrado a incorporar ya no solamente el qué hace el docente, qué tipo de competencias son las que tiene que tener, sino qué es lo que él explica lo que hace. Este elemento de apuntar en capas al elemento fundamental que tiene que ver con la identidad profesional, con la identidad del yo como docente, qué es para mí importante, qué soy, qué quiero ser. Este elemento de entender que las emociones están vinculadas también con la identidad, con ser capaz de superar dificultades, de reconocer y de comprender lo que a uno le está pasando, eso forma parte o debería de formar parte de todo programa de formación inicial docente. Hace ya algunos años participé en la Universidad de Playa Ancha, también en un plan FID, y ya allí intentaba implementar esta idea y este modelo del profesor Cortágen, en la cual básicamente se trataba de entender que la reflexión es un elemento fundamental, pero la reflexión no puede ser exclusivamente, perdón, el objeto de la reflexión no es solamente la conducta del profesor principiante o del profesor en práctica, sino que debe ser también el cómo te sientes, cómo lo has entendido, cómo te has percibido, y ahí hay un componente que creo que sistemáticamente eludimos, porque la formación inicial debe de ayudar también al docente a ir construyendo eso que llamamos identidad y que tanto desarrollo ha tenido en los últimos tiempos. La identidad no es un momento, es una evolución, y tenemos que saber de dónde venimos y a dónde vamos, por eso hay una investigación muy desarrollada sobre las narrativas de los profesores, en donde el profesor cuenta, perdón, y asume el sentido de su trayectoria vital, partiendo de dónde ha venido, por qué ha decidido ser docente, qué experiencias ha tenido, cómo las ha vivido, y cómo esas experiencias le han podido ir cambiando. Esas experiencias que hacen que además también cuando hay situaciones de tensión, y en el caso de los profesores, en formación inicial, el momento de ir a las prácticas, de ir a los centros educativos, pues ahí hay un componente de tensión y de estrés importante, en donde el estudiante se encuentra, como decía antes, recordando el trabajo de la profesora Feynman, en la laguna de los dos mundos, esos dos mundos que no hablan, o que no dialogan, pero también en el momento en el cual la biografía nos lleva a retrotraernos a nosotros cuando éramos estudiantes, y a veces a dar respuestas que no están basadas en lo que el estudiante ha ido aprendiendo en la formación inicial, sino que están más basadas en los recuerdos, en las experiencias positivas o negativas que se tuvo cuando eran estudiantes, etc. De esta manera, la identidad debería formar parte y el componente emocional que está vinculado con la identidad es bueno que pueda estar en los programas de formación. Bueno, un cuarto componente o elemento que también, todo esto que estoy comentando, no es que sea algo que es radicalmente nuevo, pero sí que son, configuran, o lo que he intentado es sintetizar de manera, pues, eso es lo más esquemática posible, avances o desarrollos, innovaciones que en diferentes áreas, en diferentes países se han venido haciendo para dar respuesta hacia el problema de, o a esta encrucijada a la que me refería al principio, de, podemos hacer algo aún todavía por la formación inicial, podemos hacer algo todavía para que la formación inicial en la universidad siga siendo de prestigio, y por eso es por lo que estaba planteando estas iniciativas. Bueno, pues, hay un elemento que también forma parte de la identidad docente que tiene que ver con cómo trabajamos y cómo nos sentimos. Bueno, si algo ha caracterizado, y caracteriza desde los estudios de Dan Lorty en los años 70, en donde él hablaba de la cultura del aislamiento, ¿verdad? cómo el docente está acostumbrado desde siempre, porque forma parte del ADN de la profesión docente, el estar solo con sus estudiantes, y solo con los estudiantes con muy poca posibilidad de feedback, de feedback de mejora. De hecho, el feedback como elemento de mejora por parte, para los docentes, no es una actividad que sea una actividad presente en la mayoría de los sistemas educativos, como nos lo ha mostrado el informe TALIS, el informe Teaching and Learning International Survey, sistemáticamente nos viene diciendo que las prácticas que los profesores prefieren para formarse son prácticas, digamos que externas, y que el aprendizaje o la revisión por un compañero, el feedback por un compañero, bueno, existe, pero no es una práctica establecida. Bueno, pues esa cultura a la que también Michael Fullan definía con esta palabra, esta frase que yo siempre cito, que en la docencia existe la competencia no reconocida y la incompetencia ignorada. Es decir, la competencia no reconocida porque hay muchos docentes con muy buena formación y con muy buenos desarrollos, pero que no se sabe que son así, que son buenos porque no hay publicidad, porque las puertas están cerradas. Y ahora, de paso, el hecho de que la pandemia haya obligado a hacer pública la práctica docente, espero, y eso habrá que investigarlo, espero que pueda haber introducido algunos cambios. Cuando digo pública es porque cuando incorporamos elementos de formación en línea, eso queda ahí, queda reflejado y no se queda en lo privado del aula. Esto lleva a la necesidad de incorporar en los procesos de formación inicial docente la participación de los docentes en comunidades de práctica, comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje, de tal manera que los docentes se vayan acostumbrando a participar en redes de aprendizaje, que no necesariamente tienen que ser redes de docentes en formación inicial. Es bueno que nuestros docentes en formación inicial empiecen a participar en redes que no tienen por qué ser redes locales, sino que pueden ser redes que dentro de las, valga la redundancia, redes sociales están ayudando en gran medida a los profesores. Yo aquí pongo un ejemplo de un hashtag que en España, hashtag claustro virtual, he dicho en España, no es cierto, en países de América Latina de habla española ha servido como elemento de conexión a muchos docentes preocupados por qué hago para superar los problemas de falta de comunicación presencial con mis estudiantes. Estas redes ayudan al docente a amplificar su conocimiento. Estas redes permiten incluso que los docentes se formen a sí mismos, es decir, un docente que es muy bueno o una docente, por ejemplo, en este caso, una docente que es muy bueno sobre el huerto escolar, pero esta docente que se llama aquí Azara no es una profesora universitaria, es una profesora de un centro educativo, ¿qué es lo que hace? pues da una charla a sus compañeros, a los que quieran participar en ella y les habla sobre el centro, sobre el huerto escolar. Este tipo de recursos abiertos que las redes sociales en este caso en Twitter, pero también lo existen en Instagram, es muy importante que se incorporen en la formación inicial porque van a ser los espacios de diálogo, los espacios de socialización, los espacios de difusión de conocimiento por parte de los profesores, espacios que le van a permitir y aquí pongo un listado de hashtags que si uno los analiza ve que detrás de ellos hay mucho aprendizaje informal por parte de los docentes. Entonces, para ayudar a superar el aislamiento al que me refería, el individualismo al que me refería, es bueno que la formación inicial no solo se hable de comunidades de aprendizaje locales y presenciales, que es importante pero también que será importante que se incorporen otras redes que seguramente dialogan más con el sentir de nuestros estudiantes a los cuales son nativos digitales pero no solo por ser jóvenes son nativos digitales y saben aprender con tecnologías. Entonces, ahí hay otro elemento al cual me referiré más adelante. un quinto componente tiene que ver en parte con lo que comentaba en el punto uno y es la tendencia que se está dando ya en muchos centros educativos y menos en universidades tendencia a romper paredes a romper paredes es decir, a cambiar la estructura y la arquitectura del propio espacio de formación para dar opción a que pueda haber el aprendizaje la enseñanza de compañeros para que pueda haber la posibilidad de actividades integradas que requieran la participación de docentes de diferentes especialidades pero en donde el estudiante pueda moverse para dialogar con un docente o con otro. Si reflexionamos la arquitectura coarta enormemente las posibilidades de innovación y de transformación curricular y las cosas porque sistemáticamente tenemos un profesor un grupo clase más o menos alumno 25, 30 pero todos distribuidos como suelo decir como la idea de los cartones de huevo. Esto que pasa en la universidad pasa mucho más en las escuelas. Bueno, pues es cierto que está habiendo ya centros educativos con la participación de las familias que están cambiando esa manera de entender la perdón la escuela y también la universidad. ¿Por qué? Porque se entiende que los espacios de aprendizaje son amplios que se aprende a enseñar en diferentes contextos y cada vez más y así también la pandemia nos lo ha facilitado la posibilidad de desarrollar aprendizajes en lugares no cerrados en lugares abiertos y así ha avanzado ya ha avanzado que ya existía una pedagogía al aire libre esa pedagogía que enseña en la calle que enseña en el huerto que enseña en el parque esa idea de hacer que el espacio de aprendizaje sea un espacio diferente. También entendiendo que esos espacios necesitan diálogo ese espacio en donde está el enfoque tradicional en el cual nos hemos estado moviendo bueno, pues necesariamente tenemos que incorporar espacios y reproducir de alguna forma lo que ocurre en la escuela incorporándola a la universidad es decir que si abrimos esos espacios necesitamos llenarlo de contenido significativo de contenido que sea auténtico entonces para eso es una opción otros países otras experiencias están haciendo lo contrario es decir que el envolvente principal es el centro educativo y el centro educativo se transforma en la institución de formación al cual institución de formación que contrata pues algunos profesores o contrata con la universidad para apoyarle en determinados contenidos bien bueno pues lo que queremos es este elemento en donde dialoguen tanto la escuela como la universidad sexto lugar hablamos de las tecnologías como no podía ser de otra manera pero dense cuenta que lo pongo en sexto lugar las tecnologías no podemos utilizarla desde un sentido reproductivo y como y utilizarla como argumento para el cambio para hacer que nuestros docentes aprendan de una manera más activa de una manera más reflexiva de una manera en la cual estén motivados porque están utilizando herramientas habituales en su vida cotidiana pero además también están focalizados en una modalidad de aprendizaje en unos modelos de aprendizaje que les ayuden es decir las tecnologías pueden ser nuestras aliadas pero no para hacer lo mismo lo que la pandemia ha mostrado es que aquellos docentes que entendían su proceso de docencia en la formación inicial transmisivo frontal de los cuales hay muchos se han dado cuenta que este proceso no no podían trasladarlo directamente a la a la enseñanza mediada por tecnología y si lo trasladaban creaban frustración tanto en los estudiantes como sobre todo en ellos es decir las tecnologías tienen que ser utilizadas para ayudar a los a los bueno pues a los estudiantes a aprender con un enfoque pues más ligado a una bueno a un aprendizaje por problemas al que me he referido anteriormente es decir si queremos que la formación y esto no vale solo para la formación inicial docente pero si puesto que lo estamos hablando si queremos que haya un cambio significativo el cambio pasando por el currículum tiene que venir centrado en la metodología y la metodología requiere presentar al estudiante casos complejos y los casos complejos son los que dan pie a un tipo de metodología basada en problemas en el caso de la de la tecnología a las que me estaba refiriendo evidentemente el docente tiene que ir un poco más allá o debemos de formar a nuestros docentes a que sean capaces de diseñar ambientes de aprendizaje no solo que utilicen una determinada plataforma que utilicen Moodle o que utilicen Blackboard o que utilicen Google Classroom o Edmodo no es solamente utilizar la plataforma es diseñar la secuencia de aprendizaje del estudiante fíjense que importante ahora está siendo el concepto perdón la competencia de diseño diseñar el aprendizaje porque cuando el aprendizaje es a distancia o hay buen diseño de secuencia de aprendizaje o el estudiante se encuentra perdido y sin saber por dónde va y qué es lo que se le pide el profesor en formación inicial tiene que producir contenido digital no puede ser solo un consumidor de contenido digital tiene que producir su contenido tiene que producir videos sean videos hechos con alguna video tutorial skincastomatic sean videos hechos con TikTok sean videos de cualquier tipo pero videos que permitan videos cuando digo videos digo diapositivas digo lecciones o contenidos multimedia hechos con herramientas de generación de contenidos como Excel Learning o cualquier otro y además que esos materiales se compartan y se suban al sitio donde otros pueden seguir y formar parte de esa a la que me refería anteriormente saber gestionarlos porque no solamente el diseño es gestionar el proceso de aprendizaje del estudiante con retroalimentación sabiendo en qué claves tenemos que fijarnos para saber si el estudiante está aprendiendo y por último evaluación con tecnologías este componente a mí me parece que es importante en la Unión Europea ha habido un desarrollo amplio en lo que se llama el marco europeo de competencias digitales y ese marco europeo es el que establece cuáles son las competencias que todo docente en formación inicial o en formación continua debe de poseer competencias que tienen que ver y son seis nada más y no son competencias que tienen que ver con utilizar tecnología sino tienen que ver con aprender tecnología y aprender con tecnología y relacionarse con tecnología competencia uno producir contenido digital enseñar y aprender con tecnología evaluar con tecnología usar las tecnologías para integrar al alumno incluso aquellos que tienen necesidades especiales y por último formar a los estudiantes para que integren las tecnologías porque a menudo nos quedamos con nosotros mismos como si nosotros mismos fuéramos el último destinatario bien ¿qué nos dice la investigación? algún metaanálisis que hemos revisado nos dice que las competencias de los formadores en formación inicial en las competencias digitales bueno pues necesita una mejora necesita un abordaje y ahí creo que hay una laguna importante hay un elemento fundamental en que debemos de trabajar y que debemos de cuidar y ya por último para ir terminando y quizás aquí prima más mi visión mi visión de ciudadano europeo digamos un elemento fundamental en la formación del docente que tiene que pasar de lo local a una visión internacional es decir el docente no puede quedarse exclusivamente el docente hoy día no puede quedarse exclusivamente conociendo el ámbito local y cercano que posee por eso antes hablaba de la necesidad de formar parte de redes sociales de redes académicas de redes en línea que permitan dialogar con otras personas de otros espacios aquí llamo la atención y así lo pongo el enorme esfuerzo que se ha hecho y el gran bueno el gran impacto que ha tenido en los profesores este programa que la Unión Europea se viene desarrollando el programa Erasmus Plus que ha permitido que los docentes conozcan realidades distintas en otros países con otras con otras culturas diferentes y eso ha repercutido enormemente en la maduración de estos futuros docentes una maduración y capacidad de comprender y de ponerse en un lugar de otro y de valorizar mucho más la realidad que tiene porque ha podido comparar una realidad con otra yo sé que esto yo no puedo decir que esto haya que trasladarlo a a la a América Latina ojalá pudiera ser pero sí que se puedan hacer esfuerzos se puedan hacer vínculos y diálogos de unas de unas instituciones con otras es decir buscar aliados para que los estudiantes puedan hacer o bien prácticas reales o bien prácticas simuladas con otros con otros países este componente de internacionalización me parece que es fundamental para bueno pues aportar a nuestros ciudadanos una mentalidad cosmopolita que sale de de la de perdón que permite o que pretende enriquecer el bagaje cultural que el estudiante tiene a lo largo o que el estudiante recibe a lo largo de su formación sea formación formal que la institución universitaria le proporciona o sea formación informal que el propio estudiante se desarrolla como consecuencia de su práctica como consecuencia de las experiencias que en las cuales ha podido ha podido participar bueno pues con esto ya voy concluyendo me quedan tres minutos quería ser muy preciso con el tiempo que se me ha asignado he intentado partir de 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 cuál es bueno pues la situación con sus luces y sombras de la formación inicial por supuesto que que lo que he pretendido es una visión muy como decía antes decíamos aquí en España de brocha gorda de dar una visión y después de cuáles son prácticas que vienen dándose a lo largo de la de la experiencia y que con mi compañera Denise Bayant pues está concretada en este libro que bueno ustedes pueden conocer que se llama hacia una formación disruptiva de docente de dónde o en dónde se desarrollan con mayor detalle estas breves ideas que les he venido resumiendo bueno pues muchas gracias por su invitación y quedo disponible para ustedes en la bueno pues la charla o en las preguntas que ustedes quieran hacer esta presentación yo la voy a subir a Slideshare y a Gilberto el coordinador de este evento yo le voy a le voy a mandar la url para que pues si lo quieren le interesa pues puedan puedan revisarla con más tranquilidad y reutilizarla porque todo lo que subo a Slideshare es con Creative Commons y por tanto que cualquiera que pueda utilizar cualquier elemento que hay considero interesante pueda hacerlo así que muchas gracias ya dejo de compartir ahí está muchas gracias doctor Carlos Marcelo bueno hay algunas preguntas de la audiencia de las personas de los profesores de los académicos de los educadores que están hoy día acompañándonos en este seminario y antes leerle un comentario que nos llega de Roberto López él dice muy importante formar a los docentes en competencias digitales sobre todo ahora que en pandemia tuvimos que aprender por urgencia eso nos comenta entonces Roberto hay una pregunta que también nos llega de Enrique Muñoz que dice ¿qué metodología sugiere usted para fomentar la práctica reflexiva en los profesores en las profesoras y profesores en formación? bueno metodologías hay muchas nosotros hemos venido utilizando bueno lo digo en español los estudios de la clase o las lesson studies como se ha traducido directamente bueno ¿de qué se trata? la reflexión por sí sola no ocurre por casualidad la reflexión tiene que estar motivada y contextualizada para que la reflexión se dé el profesor en formación tiene que tener algo sobre lo cual reflexionar por eso hay un proceso de planificación acción y consecuente reflexión que es el que ponemos en marcha primero planificación conjunta por un grupo de estudiantes que planifican una secuencia didáctica una secuencia en la cual van a desarrollar una determinada actividad en segundo lugar hay una implementación claro cuando estamos en la formación inicial no tenemos niños pero bueno podemos hacer la simulación ese es un segundo nivel esa simulación es grabada y es analizada y como consecuencia de ese análisis tanto lo analiza el que ha actuado como los que lo están observando como observadores externos todo ello lleva a la posibilidad por parte de la persona que ha participado y después el resto de los estudiantes así lo realizan también posteriormente lo que llaman la autoconfrontación es decir la revisión de lo que hemos hecho del porqué lo hemos hecho de qué consecuencias podíamos haber tenido etcétera esta es una una vía la otra vía es puesto que no podemos traer la práctica a la a la a la universidad es decir porque como no tenemos niños en algunos casos ojalá los tuviéramos pero como no lo tenemos tenemos que buscar ejemplos o maneras de promover esa simulación ¿cómo lo podemos hacer? teniendo grabaciones hechas por parte de docentes grabaciones a las cuales se les incorporan elementos de preguntas de si hay una edición de esa grabación en la cual al profesor se identifican determinadas acciones que está haciendo y ahí se para el vídeo se le pregunta al estudiante eso que estás viendo qué se podía haber hecho por qué lo ha hecho qué podías haber hecho tú en definitiva se trata de traer a la a la situación de la universidad ejemplos de la práctica que sean como si fuera la práctica de tal manera que o por ejemplo cuando se trata de una de aprender cómo cómo desarrollar una reunión con los padres bueno pues hay hay una simulación en la cual unos simulan ser los padres otros simulan el profesor tipo como los médicos realizan con el con el examen ECOE es decir hay una demostración de la competencia en la práctica pero evidentemente en situaciones simuladas todavía no hemos desarrollado no se ha desarrollado pues ejemplos de de realidad virtual que ayude a a reproducir la complejidad del aula poniéndonos las gafas de las de 3D todavía no pero bueno todo se andará supongo que en algún momento podremos traer la práctica en el como si fuera la práctica muchas gracias hay la cámara muchas gracias doctor Marcelo por las respuestas doctor Carlos Marcelo digo y a todos también por enviar bastantes preguntas y comentarios que por el momento no podemos seguir darles total respuesta por en función del tiempo vamos muchas gracias reitero profesor y nosotros vamos a ir ahora a un receso de 10 minutos para estar de 15 minutos para estar de vuelta a las 10.15 para el próximo seminario ya estamos de vuelta muchas gracias a las 10.15 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 a las 10.15